Y cuatro horas, Jorgelina. Así es, Gustavo, informe policial brindado por el subcomisario Alexis Esluza para informarnos al respecto de estos días qué estuvo pasando en nuestra ciudad. Muy buenos días, subcomisario. Bueno, muy buenos días, saludos a ustedes, saludos a la ciudadanía en general. Bueno, dentro de los hechos relevantes entonces que surgieron las últimas horas en esta dirección y teniendo en cuenta en este caso el marco operativo que se lleva a cabo en forma diaria con las distintas unidades, en este caso no fue la excepción, 45 personas fueron apretidas por distintas infracciones al cuello de falta y otros hechos ilícitos, 27 motocicletas secuestradas. En lo que respecta a los accidentes de tránsito, en este caso, tres registrados entre la jornada de ayer y hoy, todo de carácter leve por fortuna y pasando rápidamente a lo que respecta a los procedimientos policiales, en este caso el día de ayer en horas de la noche, ahora las 20.30, aproximadamente personal de la División Patrulla Preventiva, que estallaba en recorrida prevencional, lo hacía por inmediaciones de rotonda de acceso a esta ciudad, Ruta Nacional 16, y Intersección Ruta Nacional 95, pueden observar en colectora norte, en diferente al San Antonio Loma Linda, un masculino que reconoce que sobre el mismo que estaba un pedido de aprehensión por parte de la justicia, rápidamente intentan identificar a este sujeto que se da a la fuga en primera instancia, posteriormente metros más adelante es alcanzado por los funcionarios, procediendo a la aprehensión de este sujeto, 21 años de edad para el mismo en una causa de supuesto robo agravado que presentaba o que estaba pedido de aprehensión para este sujeto, conforme sistemas IGEV y sistemas de gestión biométrica, fue expuesto obviamente a disposición de la justicia. También el día de ayer, personal de comisaría secta, a las 13 aproximadamente, que se hallaba tareas investigativas respecto a un hecho ilícito ocurrió en fechas anteriores, allí en su jurisdicción, donde un masculino le había sustraído varias pertenencias de su domicilio, entre estos un aire acondicionado, uno de estos indicados como supuestos autores, ya había sido aprendido por los funcionarios policiales de comisaría secta, en este caso surge el segundo de los supuestos autores, en este caso, a lo cual se constituye rápidamente al domicilio, conforme las averiguaciones por parte de los funcionarios, allí son atendidos por un joven de 21 años, propietario allí desde el domicilio, manifestando en este caso que en fecha anterior residía allí en dicho lugar su cuñado, a quien los funcionarios obviamente habían mencionado en este caso, y que él mismo lo había sorprendido, en este caso llevando varios elementos de dudosa procedencia de este domicilio, por motivo por el cual hace una semana atrás aproximadamente lo había echado de dicho domicilio. Igualmente allí hace entrega de una nógul de 14 pulgadas, en este caso con su respectiva funda, dos controles remotos de directiva, empresa directiva en este caso, y también un decodificador perteneciente a la misma empresa. Esto posteriormente se determina que interesaba una causa del supuesto urto también, a un domicilio, en este caso denunciado por un hombre de 37 años de edad, en este caso, un segundo masculino damnificado, en este caso no el primero, por lo cual venían estas áreas investigativas, y se procura dar con este indicado supuesto autor del hecho, es tanto que todas estas pertenencias que fueron secuestradas posiblemente fueron restituidas a su propietario, y también se procura formar el secuestro de los elementos que corresponden al primer escrito realizado en este caso. También, el día de ayer, en hora de la madrugada, hora cero cero aproximadamente, personal también nuevamente, la división patrulla preventiva, que se fundaba en la economía prevencional, toma conocimiento que en inmediaciones del barrio nuevo, al día bien, sustraídos de las motocicletas, motivo por el cual aportan la característica de este sujeto que había llevado a cabo este ilícito, rápidamente pueden observar al mismo que circulaba en estas motocicletas similares características, y que proceden al seguimiento de este sujeto, posteriormente el mismo termina en un domicilio de calle 36 y 1 del barrio Sarmiento, allí ingresa rápidamente y arroja esta motocicleta a una construcción que se encontraba allí en inmediaciones en desuso la misma, allí nomás propiedad en este caso, o dentro del mismo terreno de este domicilio, cual ingresa y posteriormente sale por la parte posterior para darse a la fuga, tanto que los funcionarios, al proceder al formal secuestro de este rodado marca Echilera Smash, el cual tenía el sistema de encendido conectado en forma directa, allí también pueden observar una segunda motocicleta que la misma tendría como chasis y motor marca Motomel, pero presentaba carenado en este caso de Echilera Smash, procediéndose al formal secuestro de la misma también, y una tercera motocicleta, en este caso solamente el chasis y el motor de la misma, sin sus ruedas, ambas ruedas desarmadas, que también se encontraban allí en lugar, rodado 14 y rodado 17, procediéndose también al formal secuestro de la misma, a fin de establecer la procedencia de esta segunda y esta tercera motocicleta, tanto que la primera sí era coincidente con la que había sido suscrito un momento. Antes, en inmediaciones del barrio nuevo, se invitó a realizar el escrito a su propietario para posteriormente hacer entrega de dichos rodados, tanto que las ambas restantes, en este caso, se trata de determinar la procedencia. Y por último, en inmediaciones del supermercado, reconocido que se sitúa en calle 28 y avenida 1 del barrio primero de mayo, allí personal que se encuentra de servicio policía adicional, requería la presencia policial en virtud que tendría allí aprendido a un masculino, un joven de 21, un joven de 17 años de edad, perdón, y en momentos antes había sido sorprendido, en este caso, sufriendo bebidas alcoholistas de dicho lugar, allí, entre sus prendas, se puede proceder al formal secuestro de una botella de internet branca, la misma, de 750 centímetros cúbicos, obviamente, puesta, o en este caso, restituida nuevamente, al encargado de dicho lugar, a quien se invitó también a radicar el respectivo escrito, formalizando esta denuncia, posteriormente, en comisaría jurisdiccional, comisaría segunda, en este caso. Lo que respecta a las rutas, el tránsito se haya liberado y se agravan, obviamente, operativos para estos días venidos de la semana. Eso sería todo. No, gracias a ustedes. Muy bien, Gustavo, este es el informe policial brindado por el subcomisario Alexis Esluza. Bueno, gracias, Jorquelina. Muchas gracias a ustedes. Bueno,